una peli descomunal una peli descomunal una peli descomunal si acabo de ver babilón amigos de juni y como los buenos vinos las buenas experiencias las buenas cosas dentro del cine los días memorables porque es una película memorable pues vamos a hablar de babilón de damien chazelle la nueva incursión del director de white flash y de la la land y pues me ha dejado sin palabras es una película imperfecta claro que sí es una película excesiva con demasiado metraje sí 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 a todos y a todo pero por otro lado es una película de las que ya no se hacen una libertad de película una salvajada de película una peli inconmensurable me encanta usar adjetivos porque cuando sales feliz del cine hay que expresarlo hay que contarlo y en esto sabe mucho el bueno de chazelle de contarnos historias y de el muy cabrón incidir en cosas que ya hemos visto mil veces pero como lo cuenta que qué delicia que qué 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 tour de force es esta película una película que habla de esa transición del cine mudo al cine sonoro en los años 20 entre 1926 y también los años 30 vemos el destino de sus protagonistas del personaje de margot roby de rodrigo calva que son unos supervivientes son unos don nadie son alguien que son busca vidas que buscan su sitio dentro del mundo cinematográfico del mundo de los estudios y esta película habla mucho de gente que busca su sitio todo el rato y que quizás creen que lo han encontrado y quizás nunca lo encuentren que es también un poco la paradoja del mundo del cine donde nos sitúa más allá de como espectadores a los que trabajan dentro no estamos dentro alguna vez nos favocita la industria la comprendemos en su totalidad porque todas estas preguntas parece que los personajes de la cinta no lo entienden muchas veces no en esa búsqueda infinita no de como casi lo que pasa en esa escena maravillosa de del momento único del momento futil del momento infinito no al atardecer donde surge la magia donde ocurre ese beso maravilloso bañado por la hora mágica del ocaso y donde se plantea todo el rato de qué va realmente esto del cine cuando es cine no bueno siempre el cine o no tampoco es una respuesta que quiera dar la película pero que nos habla constantemente de esa ilusión perpetua que es el cine y de esa carrera contrarreloj que también es el cine es decir esas dos horas de duración de una película por ejemplo es un movimiento constante hacia hacia que algo no se termine que algo no se acabe que el sueño no tenga final que no nos despertemos de esa ilusión de ese sueño que es el cine y ese sueño que son las películas es algo de lo que está hablando toda la cinta desde el principio desde esa fiesta salvaje pone cosa a felini a los desfases absolutos que había en esa época y que curiosamente a mí me da igual que haya escatología me da igual que hay excesos que haya drogas porque esos son postales las postales que son al final pues algo que te llama mucho la atención en un momento dado unos segundos pero que quizá con el tiempo pues no tenga tanto valor como lo que creíste en ese momento es una fotografía una polaroid de una impresión de algo que te que te ganó no pero que no necesariamente tiene reflejo en el tiempo o que deja huella en el tiempo o si hay gente que sí que le encanta eso no el ambiente social el encuentro la charla el olvidarse de su mierda de vida de alguna forma no y que es algo que también la película plantea todo el rato no estás capacitado para entrar en el mundo de los sueños es algo que desde el principio también no en esa lista de imitados todo el mundo quiere entrar a esa fiesta salvaje interminable y ya digo la película parece que son mil películas eso es aproximadamente media hora 40 minutos de la película pero no es lo interesante aunque esté rodado como los ángeles no lo interesante viene después lo interesante viene al hablarnos de esa cosa que tiene el cine de ese esplendor perdido de esa nostalgia que se quema en rollos y rollos de celuloide de lo que es de lo que fue y de lo que perdura de lo que se mantiene del trascender también de cómo agarrar los personajes están intentando agarrar todo el tiempo a trascender a ser inolvidables de alguna forma hay varios pasajes de la película que nos lo recuerdan constantemente de qué va esto del cine no va de la fama que también no va de otra cosa que del perdurar de la memoria del tiempo es un ejercicio el cine acerca de de esto es de la importancia de perdurar en el tiempo como lo hacían o no los en los rollos de celuloide que muchas veces se que va se quemaban no eran muy inflamables y de la fragilidad también de ese mundo que es tan increíble tan despampanante tan fuera de sí tan escandaloso también tan de del cotilleo del escándalo de lo que se dice de la versión de las personas que creemos que son los famosos o los actores o la gente conocida y luego las vidas que tienen muchas veces tristes o depresivas y es ese constante el sonido del obturador no lo que nos recuerda dónde estamos y la suspensión de la realidad por esas dos horas igual que en esta que dura tres porque podría durar cuatro o cinco de igual es un ejercicio maravilloso de recordarnos no sólo como espectadores lo que es el cine sino de la imposibilidad a veces que es el cine de lo mutante también que ha tenido que ser el cine no se establece rápidamente en la película ese cambio entre el sonoro entre el mudo y el sonoro y como cuesta no cuanta más técnica agregas los micrófonos las marcas en el suelo más complicado es generar esa sensación de continuidad de ilusión de ilusiones no y de cómo esto es no el contar historias se va complicando cada vez más y más y todos no están preparados para ese salto para ese cambio sea en los años 20 en los 50 cuando los 60 cuando ya él la cultura de los estudios los grandes estudios se va al garete entra la televisión es decir es un arte que constantemente se tiene que reinventar casi en cada década y en cada actor y en cada estrella también habla mucho eso de la película no de que muchos no saben que van a ser que se van a quemar no que van a ser también futiles que van a ser que tiene una fecha de caucidad y en hollywood muchas veces no se entiende que tienes un fin no porque quiere ser eso es infinito inolvidable para siempre de eso habla mucho a la película traer a los personajes sobre todo de brad pitt y de cómo quiere cambiar el mundo y al final no cambies el mundo el mundo te cambia a ti sea en el escenario en que estés no es esa peli mutante o esa cinematografía mutante no que nos dice que el cine es como un espejo deformado no que cambia que que donde como decíamos no se busca la próxima estrella a la próxima gran cosa y que nos demuestra el valor de la fama que es ninguno y lo fugaz el instante no incluso al capturar en una gran película escenas es un instante un instante que se dio mágico no como ocurre cuando el personaje de calva va a buscar esa cámara y hay esa recreación de guerras medievales no estilo de campeador y de lo importante que al final es conseguir ese plano conseguir ese momento bailar en el filo del abismo que es conseguir el plano perfecto en la hora perfecta en el momento perfecto con el beso perfecto no y que esa ilusión y esa absoluta mentira que es el cine también la película habla de esos personajes que no se sienten identificados en ninguna parte no nosotros ven muy bien en la escena del cóctel de la fiesta los personajes del músico de jazz también el personaje de nelly de robbie y también el de pit que están desubicados completamente y acaban explotando no final son no víctimas del sistema pero si son gente utilizada por el sistema no cuando todos quieren tocarlos todos quieren tenerlos todos quieren saber o sentir que se siente siendo eso no es una escena como que también tienes catología yo creo que sobra muchas veces en la película pero que no les resta ni un ápice de cómo están los personajes por dentro porque se están rompiendo todo el rato porque no encuentran el lugar por sobre todos los ambientes o de las familias que vienen muchas de las estrellas de hollywood son gente de familias desestructuradas que necesitan encontrar a través del brillo del fulgor y de la luz que otorgan las cámaras y el estrellato y la y el hollywood clásico pues un lugar en el mundo un sitio no que nunca han tenido que nunca han comprendido hasta que alguien les pues les encuentra un cazatalentos puede hacer un director como en la escena de robbie no en el salón y espero que esta estrella inconmensurable no está esta tipa han salido no casi en un mundo también muy el de hollywood y el de cine de casualidades es un mundo que se basa mucho en el momento en el tiempo con quién estás con qué contacto o sea es algo como muy que tiene que ocurrir bajo unas determinadas circunstancias y eso lo hace también muy difícil muy loco y muy que no te creas nada de lo que está pasando con quién estás hablando es un mundo también súper y real no el mundo más allá del cine lo que hay detrás de lo social y todo eso y todos conjugan una peli pues que es muy muy crepuscular es una carrera como decíamos contra el tiempo contra es una metáfora perfecta no las películas no queremos que acaben cuando son buenas pero van a acabar en una sensación de aprieto de ansiedad cuando la película te gusta mucho y entiendes notas que está acabando no en esta película ocurre también en un escenario final que viene de una parte como muy oscura muy creepy incluso pero que se abre a la posibilidad y a la tristeza también de lo que es la vida y que pasaba también en la la land nos podemos decir que pasa pero como sale de plano el personaje de robbie me parece desgarrador desgarrador en esa parte del final o la parte del hotel con brad pitt también me parece un desencanto terrible y me encanta eso porque al final significa que la película late que la película tiene su propia vida que la película nos está reflejando no sólo el cine sino a veces como es la vida de injusta no con las personas que también sino como es de implacable porque hollywood es implacable no cualquier sistema que encumbra a unos pocos es implacable sean los que están arriba los que están abajo los que están en medio no es un mundo ultra complejo complicado y de muchas decepciones también habla eso la película no de cómo se van decepcionando simplemente porque ha cambiado una cosa de la del formato no con poca cosa que es del que viene el cine sonoro no pero como sólo quedan los que sobreviven los que se adaptan es un medio muy adaptativo no tanto de talento sino de adaptación y lo diría también sacar de saber sacar lo mejor a través de una película y no necesariamente que tenga que ser la mejor lo lo sabemos todos no también la historia del del arte todo eso se suma hacia un final tristísimo pero mágico de un personaje que está en el cine y que ve una película y que quizás ese personaje que está en el cine somos nosotros no cada vez que vemos una película sino cada vez que vemos una película que nos habla directamente entonces nos rompemos a llorar porque no podemos hacer otra cosa que entender la magnificencia no que tiene el cine por eso porque da igual en qué época va a perdurar o sea el cine es memoria el cine es cultura el cine es necesidad también y el cine nos habla de las pulsiones de los secretos interiores de las traiciones de las emociones humanas cuando nadie nos ve no a través de primeros planos o sea es el kit de la cuestión de todo esto acercarnos a la vida de un de uno o varios personajes de una forma que nadie lo había hecho y que nos aproxima absolutamente al conflicto que tiene ese personaje y que vemos al final por ejemplo en esa excelente escena de del cine con singing in the rain no diré más yo lloraba como una mona como una mona o sea es como clac clic clic hasta luego chavales hola soy dame en chasel y os voy a hacer llorar cabrones muy en el límite no de de la manipulación pero que que buena manipulación es que madre mía madre mía cómo funciona es increíble es increíble llegado a ese punto estás absolutamente absorbido por la película habrá gente que no pero yo estaba pues como el personaje como está el personaje de rota al descubrir también la los recuerdos la línea de vida que quizá debía haber seguido pero no pudo no también esta cosa del cine no lo dramático es es maravilloso una película que nos ayuda a entender que es la trascendencia con lo complejo que es eso no y también lo grave lo es no no lo siempre que se habla de gravedad de trascendencia no de cosas que no quiere hablar la gente que le da miedo que le da tabú incluso que son como como densas no se puede hablar de lo denso una película que no es que sólo habla de lo denso que no tiene moldes que es que habla de lo que le dé la gana porque nació salvaje y nació libre de un tío que con 38 años ha marcado cuatro peliculazos considero yo muchos dirán que no pero vamos con 38 años hacer esas cuatro películas que ha hecho pues ojo cuidado igual estamos ante uno de los grandes de nosotros los próximos años sino a ver a ver dónde tiene el tope no porque porque su compromiso no sólo con esta película sino con todas es total es el batería de wiplas es él es un tío que es un desafío máximo todo el rato quiere estar dando lo mejor y a veces se excede como en ésta yo creo que le da igual porque tiene un talento y una virtud en el montaje en la selección del plano en lo profundo que nos mete con la con la daga sus imágenes que es absolutamente demencial demencial es de una grandeza la película más allá de la magnitud que tiene más que en otras que ha hecho en la producción porque va a matar todo el rato y va con su discurso y es como a mí me gustan las películas innegociables con todos esto va así y punto y punto y esto es lo que yo he pensado a la hora de contar esta historia que está muy bien contada a través de imágenes por otro lado quizá se pierde un poco en cuanto al retrato de los personajes a veces está un poco planos con sus consideraciones sus 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 conflictos no tanto pero sí en su en sus relaciones pero es que es una película que va como como una locomotora no arrasando allá por donde va para lo bueno y para lo malo bueno y otra escena que me acuerdo ahora la escena del incendio y las cucarachas o sea que es la síntesis también de la película la síntesis del personaje de pit y como una película nos da revelaciones a través de de una escena de esta cronista esta periodista que le canta a las 40 a otro de los personajes y le dice de qué va realmente esto de los que lo conseguirán de los que no de los que conseguirán ser eternos o fantasmas o lo que sea y los que no no y de cómo toda esa absoluta delirio de luces de focos de fama sólo está hecho para unos pocos incluso esos pocos pues quizá tampoco nunca encontraron su sitio dentro de ese panorama no panorama la película es un panorama absoluto una crónica acelerada de una emoción constante de un exceso constante y de una libertad constante para mí y ya digo olvido sus imperfecciones sus salidas de tono porque todo lo demás es corazón es verdad está ahí ocurre muchas películas no ocurre nada aunque ocurran cosas en éstas sí y es es que es inconmensurable es una palpitación tú estás notando latir la película todo el rato todo el puto rato y la película se pasa tres horas pum es increíble babilón amigos ir corriendo a verla es el prodigo cuando es un peliculón ir corriendo a verla que no se la cuente nadie disfrutarla y que ojalá alguno de vosotros pues le cause lo mismo camino cuando una película te habla directamente te causa no sólo una emoción sino una reflexión en la cabeza y un no poder quitarte la de la cabeza mucho tiempo después ahí lo han conseguido los grandes cineastas no por cierto homenaje yo creo que el final un poco alargado un pelín lo iba a cortar un poco antes pero homenaje a los grandes hitos de cine moderno ya lo veréis y lo que pasa delante una pantalla de cine es indescriptible aunque lo puedas contar es indescriptible es es único y de cada uno y esta película ahora está de lo que nos ocurre delante de una pantalla de proyección y detrás antes durante mientras se hace esa ilusión ese sueño babilón de damien checel amigos película descomunal ya sabéis nos podéis dar like suscribiros llegados a este punto comentarnos también nos ayuda muchísimo a que el canal crezca y nos vemos en el cine o en un próximo directo o vídeo llamantes de juni el canal de maquillaje y nos vemos en el próximo vídeo